Pues listo Wey , wey, chipi, naoooon Que tal amigos Bueno , bueno.. Asustando , esperen, ven Es que vendo, ay Ahí esta, ay que chico hay Es que vengo cogiendo porque ya me va a empezar a petapi y no me lo puedo perder. Hoy vengo aquí con las chucherías preparadas, con los conguitos y todo, para celebrar este video, que es un video muy especial, ya que como sabéis tenemos más de 100 suscriptores, 100 chispirones aquí en SuperTouch. Bienvenidos. Y como salió en el anterior concurso de los 1000 suscriptores, como sabéis, cada 100, cada cierto número de suscriptores vamos a abrir un sobre de los 6 que tengo con un regalo de trope. El primero que salió ha sido un video especial y vamos a ofrecer un video especial. Sé que muchos de vosotros en los comentarios habéis dicho que les gustaría ver un video, un gameplay de un juego de miedo. Sabéis que yo lo paso bastante mal con los juegos de miedo. Y bueno, supongo que lo haré este mes, o si no, el siguiente. Pero quería hacer este video especial llamado Un puñal de cosas sobre mí, porque lo de 50 cosas sobre mí ya creo que está bastante brillado, ¿no? Me ha hecho mucho youtuber y como tampoco hay más de 50 cosas sobre mí, pues vamos a poner Un puñal de cosas sobre mí. Y ya está, o cosas random. Llámanlo como os quiera en el video. Bien, más que un puñal de cosas sobre mí, lo que vamos a hablar es de mi paso por los diferentes servidores, porque siempre me ha gustado ser servidores de diferentes juegos para jugar con amigos, desconocidos, de todo. Y vamos a hablar un poco de esos servidores, vamos a ver algunas imágenes, ¿vale? Que seguro que aquellas personas de mi antiguo canal, de Dropblog, pues seguramente les vendrán muy buenos recuerdos al ver estas imágenes. Pero antes de eso, vamos a ver una imagen que os quiero mostrar, y es esta de aquí. Esa imagen que estáis viendo en pantalla, esa habitación tan freaky, es mi antiguo cuarto, ¿vale? Donde yo vivía anteriormente, tenía una habitación llena de póster uno encima de otro. La verdad es que era un caos la habitación, ya la estáis viendo. Y bueno, la foto de arriba a la izquierda, ahí podéis ver la tele antigua de esta, que era un cubo grande, un cuadrado. Y al lado la Nintendo GameCube, que fue, yo no tuve la PlayStation 2, ¿vale? ¡Oh, no! ¿Cómo es que no has tenido la PlayStation 2? Pues no, no la he tenido. Pero tenía la GameCube, y para mí fue la última gran consola de Nintendo, que me encantaba. Tiene un muy buen título. Y no le echen en falta, pues, tener otra consola, la verdad. Ya como muchos de vosotros sabéis, a partir de la Wii ya la cosa fue decayendo, para mí, lo que es Nintendo. Y como buen fan de Studio Ghibli, ahí estáis viendo Totoro, justo en la imagen de abajo, ¿vale? Después tenéis a la derecha a Riku. Es un cartón enorme que lo conseguí junto a un colega en la tienda de GameCube. Que cuando salió Final Fantasy X2, pues, fui un amigo, nos llevamos los... Había tres cartones, ¿vale? El sello de otro personaje, yo me llevé de Riku, y el tercero, no sé de dónde acabo. Bueno. Y ahí, bueno, a la derecha estáis viendo el honor a mí antiguo, a Yumi Masaki, que es una cantante japonesa que me gusta bastante, y un montón de... de postes de videojuegos, de manga, y de... y nada. Eso es el... bueno, esto es una especie de anécdota, ¿no? De curiosidad que os quería mostrar, pero vamos a ver ahora la cosa de los servidores, y cuando se me iba la olla, pues, hacía estas cosas, y bueno, son divertidas. Vamos a empezar, por el principio de todo, por PolloTV, que es lo que estáis viendo ahí en pantalla. PolloTV, antes del boom este de hacer video los salones manga, jornadas manga y demás, pues, yo hacía videos también. Creo que fui de los primeros de los que hacía video, cuando no había ni... yo sé, las cámaras de video no eran digitales, de esta con disco duro, ¿vale? Entonces yo tenía las cintas mini-DV, creo que se llamaba, y tenía que pasarlo al PC de una forma bastante tendiosa, era un verdadero coñazo de pasar los videos. Pero bueno, lo hacía y lo subía a YouTube, cuando tampoco había video en HD, ¿vale?, ni partner ni historia. Pues subía yo estos videos con el logo, el slogan de PolloTV, que no sé, la verdad es que no sé por qué le puse PolloTV a los videos. Me parecía gracioso, y bueno, pues PolloTV. Ahí estáis viendo también a la izquierda el avatar que tenía Mario Kart DS de PolloTV, también jugaba con un clan, ¿vale?, de PolloTV. Y le hacía diferentes Fotologs, tenía un servicio de música de Madame My Blob, creo que era un servicio de música, no me acuerdo, creo que sí. Y nada, eso tenía diferentes portales, tenía una mascota que es el pollo que estáis viendo abajo a la derecha, y era... Así empezó la cosa con PolloTV. Después salió la evolución, PolloTV versión 2.0, a ver, lo estáis viendo. Es que incluso, la imagen de arriba a la izquierda, era un cartón enorme, vale una pancarta, con la página web, porque tenía también la página web, PolloTV.es. Y bueno, iba con esa pancarta, con esa manga, y grabando a toda la gente, y les ponía a saludar a PolloTV, grababa también los stands, los concursos, eventos... Quedaba bastante gracioso, la verdad. Y bueno, incluso hice prototipos de camisetas, como estáis viendo ahí, la identidad 001 y 002, que nunca llegué a hacer las camisetas, pero oye, quedaba guay, soy de PolloTV. El pollito ese que aparece dibujada en la camiseta, creo que lo dice mi prima, me parece, es que es bastante chulo. Y ahí estáis viendo también PolloTV Retorno, porque se ha pasado un tiempo lo del proyecto de PolloTV, después volvió otra vez, y así estuvo. E incluso hacía streaming en Ustream, y en Justintv, que son, antes de existir Twitch, vale, pues estaba Justintv, que no sobra de videojuego, también era de VLOG y demás, en directo. Y nada, hacía un streaming que, bueno, un streaming de calidad pésima, como sabéis, mi conexión es bastante mala, era streaming de 320p, una mierda, pero bueno, como a mí me gustaba y me entretenía, pues... Y llegó la época, llegó la época de los servidores, empezando, vale, de los servidores de juego, empezando por Terraria S, que Terraria es un juego que siempre me ha gustado bastante, tanto como Minecraft, vale. Y un amigo mío, bueno, un ciberamigo, llamado, bueno, tenía Logcrash, tenía un foro dedicado a este juego, ¿no?, a Terraria, y tenía un subapartado de servidores. Entonces yo ahí publiqué el servidor de Terraria S, que era un servidor hispano 24 horas, y recuerdo que entraron bastante gente, le gustaron mucho, y estuvimos bastante tiempo jugando. Ahí tenía una screenshot, ¿vale?, de tres screenshot del juego de mi personaje, esa versión era de la primera, ¿vale?, porque era a principios de serios juegos. Y cuando ya nos hartamos de Terraria, le dijimos, guau, ya tenemos todo un mapa a construir, no sabemos qué hacer, pues, para variar un poco hicimos un servidor de Counter Strike, ahí está habiendo edición especial Terraria, que también estuvimos jugando un tiempo y nos lo pasamos en grande. La verdad es que no me puedo quejar de todas las cosas que he hecho, ¿vale?, tanto de Terraria como Counter y más, que voy a hablar ahora, porque ha sido tremendamente divertido, ha estado muy chulo. Tras Terraria S, pues, decidí crear un portal dedicado ya no solo a un juego, sino a juegos indie en general, llamado DropBlock, en el cual también teníamos un servidor, pero en esta ocasión, de Minecraft. Ahí estáis viendo, ¿vale?, el logotipo, el primer logotipo de DropBlock, que muchos usuarios que me siguen seguramente los recuerden. Y ahí estáis viendo el primer mapa que tuvimos en Minecraft, en el primer servidor que tuvimos de Minecraft. Chulísimo, ¿vale?, era un mapa, una especie de fortaleza, simple, pero nos quedó bastante chula. Entonces, teníamos ese cubo de Creeper, donde dentro creo que había portales, me parece, o información, no recuerdo bien. Dentro de la fortaleza tenía también... Y teníamos también un maripixelado, teníamos una estación de tren, teníamos bastante cosillas. Y eso era al principio, no sé si era en fase alfa o beta, no recuerdo. Y abajo, una de las mayores creaciones que hubo, que no me acuerdo si era en ese mapa o ya en el siguiente, pero lo he puesto aquí, porque era, vamos, era al principio de tener DropBlock abierto. Y es el estupendo Triforce, si lo estáis viendo, que lo hizo, si mal no recuerdo, una usuaria que era bastante activa en el servidor, que era Lidia la 21, me parece que era. Si no, Juan Loco, Megapow, toda la gente que me sigue del principio de DropBlock, que me corrijan abajo, por favor. Y estuvimos con este servidor bastante tiempo, hasta que, no sé, nos cansamos y cerramos, porque hemos cerrado varios servidores, en plan de cuando la gente se cansa, pues ya cerramos. Y después, pues, cuando la gente tiene otra vez ganas de jugar al Minecraft, pues, de nuevo, abrimos otra vez DropBlock. Hemos estado así un tiempo, ¿vale? Hasta que ya se acabó. Ya no más. Y bueno, vamos a enseñar ahora, bueno, más logotipos que tenemos de DropBlock, que está abierto. E incluso hacíamos emisiones de radio, ¿vale? Que creo que por ahí están guardadas algunas emisiones antiguas, lo tengo que buscar. O alguno de los vídeos, supongo que a lo mejor al final de este vídeo voy a dejar el enlace de los vídeos de los eventos que hacíamos de Minecraft, que tenemos algunos por ahí y demás, de nuevo con D, ¿vale? E incluso hice también, esta vez sí lo hice de verdad, la camiseta de DropBlock y los bolígrafos. Que, por cierto, aquí tengo uno de los bolís, ¿vale? Aquí está habiendo, bueno, el vídeo, el vídeo, el boli de DropBlock. DropBlock es versión 2.0, ¿vale? Y esa es la... Esto fue ya la versión 2.0. Con eventos únicos, como eventos pinche volúdo, que es donde dos equipos tenían que lanzarse bola de nieve hasta quedar el último hombre en pie. El evento de Juego de Hermanos, que este no me acuerdo muy bien de qué era. El Pasillo Infernal, que creo que es un clásico y que otros servidores creo que lo tienen también, en el cual tenemos que cruzar un pasillo sin que nos tiren con los bolazos de nieve. La Ginkana y los famosos Spliff, ¿vale? Ahí estáis viendo más DropBlock. Y bueno, os quiero dejar ahora con algunas imágenes, ¿vale? De antiguos servidores y del Minecraft al inicio. Para que veáis un poco qué tal va la cosa. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Y bueno, DropBlock llegó hasta la versión 3.0, que es la última que tuvimos. Donde incluso creé un canal de juegos indie, de algunos eventos de que iba grabando en el Minecraft, nuestro servidor. Que lo tengo por ahí en favorito, en la columna derecha de YouTube. Pero de todas formas, ahí abajo, o por aquí, no sé, en un lado de estos, pondré el enlace, ¿vale? Para que podáis ver los vídeos que yo subía anteriormente en DropBlock. Y nada, ¿qué recuerdo, chicos, chicas? Madre, ¿qué recuerdo? Y bueno, aparte de eso, también he hecho otros proyectos como MindWorld. Que estáis viendo el logotipo por ahí. MindWorld fue un servidor también de Minecraft, pero con mods. Incluso, como muchos de vosotros lo sabéis, se puede crear servidores con mod y con Buki. Que ahora Buki es Spigo. Creo que lo han cambiado, ¿no? Pero bueno. Teníamos eventos como lo que estáis viendo ahí en pantalla. La torreta del destino. Bueno, eso no era un evento, creo que era una funcionalidad, ¿vale? Que teníamos ahí. Premios y otras cosas, no sé, cosas únicas que solamente se pudo hacer con los mods, ¿no? Y bueno, entre DropBlock 2.0 y DropBlock 3.0, estuvo también una comunidad llamada PottyBits. Como veis, han salido millones de cosas, ¿vale? Y PottyBits fue también un servidor bastante chulo. Con un mapa enorme que, si mal no recuerdo, lo hizo el usuario Juten Brock, que tiene bastante creatividad. Y ahí os supongo que os dejaré con algunas imágenes de ese video y con textura personalizada, que teníamos incluso. Y bueno, también tenemos un portal, más que un portal, un foro, donde la gente iba participando, le ponemos la noticia de los eventos. Todas estas imágenes las voy a dejar ahí, incluso el diseño del portal y del foro, ¿vale? Que estaba bastante chulo. Recordaba un poco, así como a Steam, ¿no? Con esos colores grises y demás. Quedó bastante guay. Incluso hacíamos partida, me acuerdo yo, en Mario Kart 7. Ya que tuvimos la 3DS y el juego, pues, hacíamos algunas partidas y demás. Y, bueno, la cosa no ha estado parada. Y, bueno, entre... Creo que fue... Esto fue hace tiempo, cuando salió el juego Modnexion Razer, ¿vale? De la Playstation 3. Hice... Esto fue aparte, ¿vale? Aparte de DropBlock, de Minecraft y demás. Hice un foro que tuvo bastante aceptación, ¿vale? Que era Modnexion Razer.es. Y, como sabéis, este juego me ha gustado muchísimo porque el juego de Kart me encanta, ¿vale? Para jugar con los... Para jugar con los amigos y tal. Me gusta bastante. Y este juego es que tenía la... La personalización que tiene LittleBigPlanet. Podemos crear nuestra propia pantalla. Nuestros propios Kart con miles de combinaciones. Nuestros personajes. Una locura de juego que le he echado un montón de horas. Incluso me gustó más que LittleBigPlanet Racing, que salió años después. Pues, en Modnexion me gustaban bastante más, la verdad. Y llegué, como estáis viendo por en pantalla, comprar... Bueno... No es que he comprado dos versiones de juego. Es que una me la regalaron y otra, que es la versión de game, la compré. Y acabé con dos juegos. Y uno de ellos, pues, se lo regalé a mi expareja, ¿vale? Que la tendrá a ella o la brava de aquí, o no sé. Pues, tenía... Tenía yo la juego y yo tenía otro. Teníamos los dos de los juegos. Y también tenía... Bueno, me pillé un póster. Que ese póster que estáis viendo en pantalla... Ese me lo pillé en Ebay, si no me acuerdo. Y es un juego de... Eso, que le eché mucha hora. Y decidí crear un foro. Y ese foro, pues... Creo que es uno de los que más exitos ha tenido, ¿vale? Tenía muchas... Muchas topias abiertas, con consejos, sugerencias, torneos... De todo. Ahí también lo pondré en pantalla, para que... Viendo, ¿vale? Y lo curioso de este foro, es que... Incluso los compañeros... Porque yo antes era colaborador en el portal de Blogosio, ¿vale? Blogosio.net. Y enlazamos ese foro al suyo. Hicimos una especie de fusión, ¿no? De ese foro con... Con los foros que ellos tenían. Y ya desde entonces, pues ya... Me desentendí un poco del foro, ya... No sé, ya la gente se fue a buscar un poco de los juegos, y ya creo que de la final se acabó eliminando el foro, ¿vale? Y nada, chicos y chicas. Este es un pequeño repaso, ¿vale? Por toda la vida de servidores que he tenido. Desde... Drop, drop lo la primera presión, hasta después con Potibits, con Mindworld, con... De más, ¿vale? Con... Con Hecho de Hacer. La verdad que tenéis bastantes comunidades. He hecho... Siempre... Me ha encantado siempre hacer streaming, aunque no he podido hacerlo con mucha calidad. Pero antes lo hacía con una calidad bastante baja. Ya que con este canal tampoco quiero meterme en los streaming por eso. Porque... Al tener una conexión tan mala, pues... No os quiero bajar la calidad, ¿vale? Estamos acostumbrados ahora en el sopa de togo a ver vídeo en HD, con bastante calidad y demás. Y no os quiero decaer ahora en los streaming a 320p, porque... Lo vais a ver como el culo. Entonces, he dicho... Pues nada. Si algún día tengo una conexión mejor, pues entonces sí haremos streaming. Porque la verdad es que me encanta el tema de los streaming. Y ahora con YouTube TV, este que va a salir, ¿vale? Para hacer streaming de juego y demás, pues... Va a ser una pasada. Y nada más, chicos. Yo creo que nada más que apuntar. Ahora os dejaré algunos enlaces al final del vídeo, como ya comenté. De Dropblog, por si queréis ver los vídeos que hacía de Minecraft en ese vídeo y demás. Y quién sabe. Lo mismo en un futuro. Hacemos un servidor de Minecraft el sopa de togo para todos vosotros. Pero por ahora creo que somos un poco usuarios. Tampoco tendría que tener también una persona que se dedicara a administrar esos servidores. Porque yo ahora mismo con el canal tengo poco tiempo, ¿vale? Con los trabajillos más saliendo y demás, pues no tengo tiempo para administrar un servidor que requiere bastante horas, de verdad. Así que nada, chicos. Si os ha gustado este vídeo, pues... Como siempre, un like, un sub, un fab, un sub. Un vídeo diferente. Pero bueno, seguiremos ya con los gameplays y hasta la próxima, chicos. Un saludo y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!